¡Ay, Padre Nuestro! ¡Ay, Padre Nuestro! ¡Ay, Padre Nuestro! ¡Oh, de los cielos! ¡Ay, ay, 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 ay! Y santificado, sea tu nombre, y bendaloso, otro tu reino. Y agase, eh, 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 eh. Es tu voluntad, si en la tierra como en el cielo. Es tu voluntad, si en la tierra como en el cielo. Ay, tu voluntad, si en la tierra como en el cielo hay, y danos el pan de cada día, y perdona nuestra ofensa. Como nosotros, también perdonamos, y no nos dejes caer, hay de la tentación. Imagínanos del mar. Amén. Gracias. 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 Gracias.